Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Caminando con Jesús. Buenas noches, mis queridos amigos. Estamos aquí una vez más en este programa Caminando con Jesús. Damos gracias a Dios porque van 13 años en este programa Caminando con Jesús, llevándole a todas las familias de Sucre una palabra de aliento, la voz de Jesucristo, yendo de la mano con el Señor cada día, todos los días de nuestra vida. Quiero agradecerle al Señor porque Él ha mostrado su misericordia a través de este programa, donde no ha sido nada fácil, pero en el cual hemos estado muchas personas allí compartiendo y dando lo mejor de nosotros para llevar un mensaje de esperanza a todos ustedes. Gracias por compartir con nosotros este programa en esta noche. Quiero invitarles en este momento a la oración. Amado Dios, te damos gracias en esta noche porque eres Tú quien nos ha convocado, eres Tú el que nos llamas, eres Tú el que nos convocas, eres Tú, Señor, el que ha plantado en nuestros corazones la buena semilla de Tu palabra. Eres Tú, Señor, el que ha fecundado nuestra existencia y nos has dado vida nueva. Gracias, Señor, por tomarnos de la mano. Gracias, Señor, porque eres Tú quien nos ha levantado y quien nos sostiene cada día, en cada lucha y en cada prueba. Gracias, te damos, Señor, por el don de la familia. Gracias, Señor, por las personas que hacen parte de nuestra vida. Gracias porque Tú te sirves de tantas personas para que demos cada día los pasos que solos no podríamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quiero darles a todos ustedes la bienvenida a este programa, pero lógicamente aquí quiero compartirles la invitación que le hemos hecho también en este día, porque estamos compartiendo en familia. Son dos amigos, hermanos nuestros, de la parroquia Nuestra Señora, perdón, de la parroquia San Francisco de Asís de Ovejas. Son de la pastoral de la familia. Ellos son Juan Alberto Duque y Kelly Parra. Bueno, buenas noches, Juan Alberto. Cuéntame cómo has pasado, cómo va tu camino de fe. Muy buenas noches, Padre. Mi camino ha sido muy gratificante. Yo desde que empecé este proceso con la pastoral, desde que empecé el proceso de adquirir una nueva vida, se me ha recompensado mucho en vida espiritual, me ha cambiado la vida. Todo ha cambiado inmensamente de mal a bien. Mi vida ha sido muy gratificante y la verdad estoy muy contento con este proceso que llevo y que sigo haciendo. Y sé que todos los días hay muchas cosas por mejorar y en esa estamos. Estamos trabajando en esas, trabajando para estar bien con mi familia, para estar bien espiritualmente más que todo. Gracias, Juan Alberto. Bueno, y Kelly hace parte de la vida de Juan, es su esposa. Kelly, ¿cuánto tiempo llevan ustedes casados? Pero antes habían estado compartiendo ya la vida, ¿cierto? Sí, Padre. Llevamos aproximadamente cinco años y medio. Nos casamos en el mes de diciembre del año pasado. Estamos en un proceso en el cual nuestro crecimiento espiritual va día a día avanzando. Y gracias a la pastoral de familia, pues estamos ahí aprendiendo y avanzando poco a poco en este proceso que no ha sido fácil, pero aquí estamos con Dios. Gracias, Kelly. No ha sido fácil y ciertamente para nadie es fácil, pero gracias a Dios siempre tenemos personas que nos han tendido en la mano porque solos no podemos salir de las dificultades, de los problemas, de tantas situaciones complejas que nos pasan como personas y que nos pasa también en la familia. De hecho, los problemas que nos pasan a nosotros como personas afectan lógicamente a la familia, tanto lo bueno como lo malo. Pues bien, el tema que tenemos para nosotros, para todos ustedes, compartir en esta noche es el tema del alcoholismo. Y aquí quiero compartir con Juan Alberto y con Kelly, pues la experiencia que ellos han estado viviendo, no solamente de esa parte de su vida, sino a partir de la fe en Jesucristo, cómo les alimentó y el hecho de vivir y hacer parte de una pequeña comunidad, cómo les ha ayudado, porque nosotros no somos seres solitarios, somos seres en comunidad, somos seres en sociedad, nos necesitamos. Y qué bueno que nosotros abramos un espacio para buscar ayuda, pero también un espacio para brindar ayuda. Y eso lo hacemos a través de la pastoral de la familia. A ver, quiero compartirles a todos ustedes el tema del alcoholismo, entendiéndolo como una dependencia del alcohol. Eso fundamentalmente es el alcoholismo, una dependencia. La persona no sabe vivir su día sin el alcohol o el fin de semana, no lo sabe vivir sin el alcohol, con las consecuencias que ello trae también. También se ha reconocido de que el alcoholismo es una enfermedad como tal. Y nosotros tratamos a las personas que padecen o han padecido del alcoholismo como lo que es, como una enfermedad crónica, que la produce, pues, el mismo consumo incontrolado de bebidas embriagantes. Sabemos nosotros que la vida social nuestra en toda la costa tiene un componente y es el alcohol, ¿no? La cerveza, el alcohol, todo eso pasa en nuestra sociedad y eso no lo vamos a demonizar. Pero sí sabemos que hay ocasiones en las cuales uno no tiene ya el control sobre las bebidas, sino que son las bebidas las que tienen el control sobre nosotros, sobre uno. Y eso ha sido el tema del alcoholismo que a tantas familias ha afectado. Y vamos a compartir con estos dos amigos nuestros cómo ha sido esa experiencia del alcoholismo. Bueno, Juan Alberto, el micrófono es tuyo. Mi vida de alcohólico empezó desde muy temprana edad, desde muy niño, mi vida social era buena, tenía amistades que me ayudaban, con los que salía, me llamaba, me sentía bien con ellos, me divertía, novias, la vida de joven, parrandas y bueno, eso sin yo saber en qué se iba convirtiendo. Al principio siempre eso fue algo bueno, pasaba bueno y vivía muy alegre yo en ese mundo en un principio. Sí, alguien decía por ahí que se extrañaron de una muchacha que se suicidó, que decían, caramba, pero ¿por qué se suicidó si era una persona muy alegre? Y una amiga decía, sí, pero era muy infeliz. Porque a veces podemos experimentar alegría, pero no felicidad. Son dos puntos diferentes. De pronto las bebidas alcohólicas nos hacen sentir así, alegres. Pero después, al otro día, la infelicidad del guayabo, que llaman guayabo emocional, es bastante terrible. Bien, y Kelly, ¿cómo ha sido tu vida al lado de Juan Alberto y frente a esta situación que ustedes vivieron? Al menos una parte de tu vida te correspondió vivir esta situación. ¿Cómo fue para ti esa vivencia? Como todos saben, el alcoholismo es algo que afecta mucho actualmente a gran parte de muchas familias. Y vivirlo no es nada agradable, pues las situaciones que se presentan dentro del hogar interfieren mucho en la relación de pareja y aún con los hijos. Me tocó esa parte donde yo veía como Juan no tenía el control de sus actos ni de su vida y nos fue afectando lentamente nuestro hogar. Al punto que ya no había diálogos, había solo discusiones. Bueno, en este momento quiero pasar a hacerle una pregunta a Juan Alberto y es, ¿cómo comenzó el descontrol en el consumo del alcohol? Bueno, sí, el control empezó en el momento en que yo ya no me sentía bien tomándome una sola botella como regularmente pasaba antes. Ya era más. Cada vez iba adquiriendo el licor más dependencia en mí, que ya no solo era una botella la que alegraba mi noche. Ya tenía que tomar más y más. Ya eran las 4 de la mañana, me pasaba algo que cuando ya todo el mundo se quería ir, menos yo. Yo era el que me quería quedar perniciando, asistiendo, bueno, en los amanecederos. Terminaba la fiesta, eran las 3, 4 de la tarde. Y al otro día todavía seguía en el mundo del alcohol, con los amigos. Empieza en el momento en que yo empiezo a trabajar, a tener dinero, en que ya cambio de amistades, ya no eran las amistades del colegio, sino que ya eran las amistades que le gustaba la misma fiesta, la misma rumba, que le gustaba lo mismo que a mí me gustaba. Empezamos ya a utilizar otras clases de sustancias que nos llevaban a demorarnos más en las rumbas. Entonces, a partir de ese momento, empieza otro, algo diferente en mi vida, que desde un principio no me sentí bien. Siempre desde, me pasó desde, para esos días me pasó que la primera borrachera, entonces ya en el guayabo, no vuelvo a beber. Me pasaba la conocida frase del no vuelvo a beber. O sea, que no me sentía bien, pero más sin embargo, eso al otro día, apenas se me quitaba el guayabo, empezaba otra vez, olvidaba lo que había sentido, y otra vez volvía y seguía con lo mismo. Bien. Ciertamente, las bebidas alcohólicas afectan a la familia. Kelly, ¿en qué momento te percataste de que tu esposo ya no tenía el control del consumo del alcohol? ¿En qué momento? Pues cuando ya mi hijo y yo pasamos a un segundo plano, ¿cierto? Ya por decir, ya las fechas importantes, que eran importantes, no eran importantes para él. Un cumpleaños, un día de la mujer, un día de las madres. Entonces, para él era más importante compartir con sus amigos, amanecer y dejarnos a un lado. Cuando ya hace falta esa ausencia de la persona, porque ya no podíamos ni hablar. Ya todo, como te decía anteriormente, ya todo era discusión tras discusión. Y ya hasta yo sentía que ya yo perdía el control. En ese momento me percaté que ya Juan Alberto, pues ya no tenía control de sí mismo. Que ya el alcohol estaba como que dominando todo en él. ¿Y alguna vez sentiste desesperanza como diciendo, ya no es posible, este tipo no lo cambia a nadie? ¿Lo sentiste en algún momento? Claro que lo sentí muchas veces. Y fue un día donde en medio de una oración el Señor me dijo, es que no es por tus fuerzas, es por mi fuerza. Y para la gloria de Dios, pues Dios lo hizo. Hombre, qué bueno. Y ya entramos en materia, ¿no? Porque es el Señor la causa y origen de los cambios maravillosos que pueden acontecer en una persona y en una familia. A ver, Johnny, ¿y qué efectos negativos fuiste descubriendo en tu propio organismo? ¿Y cómo fue eso después que el Señor te tocó el corazón? Bueno, mis efectos negativos en mi organismo es que, como usted dijo al principio, Padre, eso es una enfermedad crónica. Es una enfermedad donde, bueno, ya mi cara, mi cuerpo no era lo mismo, estaba de macrao, el color de mi piel era diferente. Mucho dolor de estómago, se me olvidaban las cosas, empecé a sentir lagunas mentales. Al otro día me despertaba y con taquicardia tocaba en la puerta y yo, hijo de madre, ¿qué hice yo ayer? ¿A quién le quedé debiendo? ¿Qué cosa mala habré yo hecho ayer? Entonces, debido a eso, empieza un cambio en mi vida. Es más, el cambio empezó desde antes de empezar a dejar de consumir, de alicorarme y de consumir otras sustancias. Porque ya lo último sí sabía que no quería esa vida, pero muchas veces había un poder más fuerte. Empecé a abrirle más el camino a Dios, que entrara Dios más en mi corazón. Y él fue la guía principal, la guía principal para este cambio que hasta ahora ha resultado. Sí, qué bueno. Miren que las personas que sufren de esta enfermedad sufren, sufren cambios en su organismo, como bien lo relata Juan Alberto. Y esos cambios, pues, son un signo de que se está destruyendo el organismo. Pero también sabemos que no solamente se destruye o se está destruyendo un organismo, sino que también se está destruyendo una familia, un matrimonio, y es preciso, un salvavidas en ese momento. Bueno, ya volvemos en un instante para continuar con este tema supremamente importante, como es el alcohol, el alcoholismo, que afecta a tantas personas de tantas familias. Ya volvemos. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadera Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral. En Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Bueno y volvemos a este programa Caminando con Jesús. Cada miércoles Caminando con Jesús en familia. Le damos gracias a Dios por estos 13 años de este programa Caminando con Jesús. Gracias a Dios y gracias a tantas personas que lo hacen posible. Seguimos aquí con Juan Alberto y con Kelly que nos están compartiendo acerca de la experiencia del alcoholismo en esta primera sección. Ahora le voy a preguntar a Juan Alberto pues cómo fue esa salida y cómo lo fue percibiendo Kelly también y cómo fue también su ayuda que es fundamentalmente una ayuda espiritual. Dios interviniendo en la vida de ellos. Bueno, mi vida de cambio empieza aún antes de dejar de consumir como decía ahorita. Una vez yo cansado de la vida que llevaba, investigaba, miraba cómo salirse del alcohol, miraba en YouTube y en YouTube le hablaban a uno que personas que ya han vivido lo mismo. Le decían a uno, sí, usted, usted que está cansado de esa vida. Yo empecé a sentir eso, verdad, yo estaba cansado de esa vida, por eso investigaba, estaba cansado de ver sufrir a mi mujer. Tengo dos hijos pequeños, pues vivo con uno y otro niño con el que estamos criando, que es el que vive en la casa. Una vez escuché algo que el Papa Francisco dijo, que la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Eso me llenó, eso me llenó tanto en mi vida que entonces yo, ¿qué le estoy yo mostrando a mi hijo? Me empecé yo a hacer todas esas preguntas y desde ahí empecé a buscar ayuda. Empecé a buscar ayuda, ya ayuda profesional, empecé a asistir, a hablar y a compartir con personas que ya habían, que ya habían sufrido el mismo problema y que están peleando porque eso es una lucha. Empecé a darme cuenta de que eso es una enfermedad, que es una enfermedad que voy a poseer el resto de mi vida, que de la cual yo me debo cuidar. Que no se trata, se trata de no beber, pero también aprender a vivir sin beber. Entonces empiezo esa lucha, empiezo, no es fácil, no es fácil, la lucha de haberme alejado del licor ha sido dura, pero estoy seguro que hubiera sido más dura aún si en estos momentos estuviera allá. No estuviera mi esposa, mi hijo estuviera viendo otra cosa diferente. Entonces, entonces, y cuando ya llevo un proceso adelantado, unos poquitos meses de no consumir, alejado y batallando con ese terror en mi vida que era el del licor y el de otras sustancias, me llega la pastoral familiar, recibo una invitación, una carta de la pastoral familiar y debido a eso asistimos sin saber a qué íbamos, sin saber en la iglesia, bueno, vamos, vamos. Y eso ha sido tan maravilloso, eso ha sido una experiencia tan bonita. Ahora, eso, eso a mí me ha fortalecido en mi proceso de cambio, que acepto que es mi proceso, que no, que no voy a cambiar un solo día y ya. Trabajo, trabajo con los compañeros, el trabajo de ayudarle a los demás, también me ayudo yo, por la gracia de Dios, por la fe, por, empiezo a manejar una vida espiritual diferente desde el momento en que yo dejo de consumir licor. Mi vida cambia, yo antes era católico porque iba donde mi abuelita me insistía, vaya a la iglesia y yo iba a la iglesia, tenía a mi abuelita y a mi familia contenta. Pero en realidad empecé a sentir la vida espiritual, empecé a sentir algo diferente en mi vida desde que me di cuenta, desde que empecé a depender del amor de Dios. Al yo depender del amor de Dios, me alejé de las, empecé a ser independiente a la vida, porque ya dependía del amor de Dios, ya no era independiente a las, ya no dependía, era independiente ya mi vida sana. Ya no dependía del alcohol, de las sustancias, sé que en el momento en que me agarro duro, porque hay momentos en que tengo crisis. Es normal en mí tener crisis, tener ganas de irme a beber, tener ganas de tirar todo atrás, pero entonces ahí es donde entra la vida espiritual que yo he adquirido. La oración, sentarme, reflexionar, calma Juan, hágalo con calma, viva tranquilo. Entonces todas esas cosas que yo he aprendido con los guías espirituales, con personas que ya han tenido la misma enfermedad y que siguen batallando por eso, entonces lo tomo en práctica en mi vida. Mirar y ver que tengo una familia que me quiere, cuando trabajo llego a la casa a ver el niño que me abraza. Sé que si yo viviera unos momentos de licoramiento, si estuviera, bueno, en mis cabales de perdición, en ningún momento iba yo a disfrutar de lo que estoy disfrutando ahora. Y es tener contenta y feliz a mi esposa, porque si ella está contenta, yo estoy contento. Los que están sufriendo esa enfermedad, familiares que ven que tienen familia, que están sufriendo eso, los invito, los invito a que busquen ayuda. Usted, usted que está, que en estos momentos está sufriendo por las garras malas del alcohol, de las drogas, lo invito en estos momentos a que busque ayuda. De cualquier manera, nosotros estamos con las manos abiertas a brindarles ayuda, ese apoyo que necesita. Pero eso sí, todo, todo empieza con el amor de Dios. Me ha funcionado a mí y sé que le funcionará a todos. Oh, qué bien. Gracias, Juan, por compartirnos este bello testimonio. Y qué bueno que es saber, Dios, el que te ha dado a ti la fuerza, pero también a tu esposa, Kelly, que ha sabido también allí agarrarse de la mano de Dios. Este es un esfuerzo que pudiéramos hacer solitos, ¿no? Y cualquier lucha, si es bebidas alcohólicas o si es de otras sustancias o leucinógenas, pudiéramos hacer el esfuerzo solo. Pero con Dios es bien diferente y es el testimonio que Juan Alberto nos comparte. Gracias, Kelly, por estar con nosotros hoy. Gracias, Juan, por compartirnos tu testimonio. De verdad nos alegra mucho saber de que la vida en pequeña comunidad de parejas es una ayuda, es un aliciente para cualquier persona que esté luchando contra cualquier dificultad, en este caso el alcoholismo. Qué bueno que tú te hayas sentido llamado a salir de esa situación y dar el paso positivo a vivir libre de alcohol, libre de cualquier sustancia que te afecta y afecta a la familia. Te invito entonces para que ya finalmente démosle gracias a Dios por este programa, por esta noche que ya termina y darle gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí. Amado Dios, queremos igualmente, junto con estos dos hijos tuyos, darte gracias por las maravillas que descubrimos permanentemente de ti. Gracias, Señor, porque tú intervienes en la vida de tus hijos para bien, para salvar, para rescatar, para bendecir, para ayudar, para levantar, para prosperar. Yo te pido, amado Señor, que los bendigas ahora, que bendiga, Señor, a todas las familias del mundo, muy especialmente a aquella, Señor, que más necesitan de tu misericordia, aquella, Señor, que sufren el flagelo del alcoholismo. Bendícele, Señor, ahora y por siempre, y ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir motivando a tantos hermanos nuestros para que en el nombre de Jesús se levanten. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, saludo final, Juan Carlos y Kelly. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias por la invitación y recordarle a todas aquellas esposas que están pasando por un momento como este, orar, doblar rodillas, que en Dios están todas las respuestas. Amén, Kelly, amén. Bueno, feliz noche y nos vemos el próximo miércoles. Parque Ecológico Yulimar. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Caminando con Jesús. 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 Gracias por ver el video.